Amigos y amigas, aquí estamos una vez más para compartir saberes ambientales con ustedes en esta mañana de día domingo, día domingo de lunes, de martes, de miércoles, de jueves y de viernes y de sábado, porque todos los días puede ver el programa, ¿verdad? Así es que gusto saludarles desde el lugar en que nos esté acompañando e incluso desde el día en que nos esté acompañando y desde la hora en que nos esté acompañando, por eso nosotros decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches. Así es que aquí estamos con ustedes, vean lo que les estoy, como estamos ya en épocas pre-navideñas, es la época en que esto es común encontrarlo en todos los pueblos, ¿verdad? Los adornos navideños y yo criticaba por aquí con el profe de que, bueno, todas estas luces que acá utilizan, vean ustedes, todas estas, pues normalmente al terminar la navidad, profe, esta cantidad de basura, vean, todo esto se va a la basura, desgraciadamente, imagínense ustedes las cantidades de guías, vean, hay adornos navideños que van a parar a las calles, vean. Pero bueno, aquí estamos, profe, comenzamos con críticas, profe, buenos días, saludos, saludos para todos. Póngale volumen, profe. Vamos a ver, ahí está el profe, poniéndose, mientras tanto, profe, usted, usted saluda a la gente, pero bueno, saludos a todos los que ya están, bien, ya ha levantado esta mañana para un programa más interesante, así que bienvenidos al programa y disfrutemos de esta bonita ciudad que bien temprano ya anda la gente comiendo, haciendo sus actividades y lo más importante es que todo es típico aquí, todo es bonito, todo es bonito, sí, este lugar, vean ustedes cómo está aquí el ambiente, es un lugar bien especial porque desde temprano vamos a hacer un recorrido, profe, primero vamos a ver aquí los adornos, vamos acá, profe, vamos acá, vean ustedes, acá lo que nos gusta, lo que vemos es mucho aseo, pero quizá, no sé, no es porque la gente no tiene basura a la calle, sino que porque hay barredores por todos lados, ya está uno, allá de otro lado vimos otro, aquí es la zona donde usted puede venir a desayunar, puede, aquí hay pupusa, más que, en la mañana pupusa, sí, más que todo, en la tarde se halla de todo, en la tarde es la hora buena para venir, digo yo porque, sí, y por lo demás, los adornos, me imagino yo aquí que venir, este, en horas, este, de la noche, debe ser unas luces chivas, porque miren cómo se ve aquí, sí, ahí están las, las, ya los, los adornos, esta como forma de estrella y todo eso, bueno, vamos a irnos por acá y ustedes van a ver que aquí están los, los, los recipientes para recoger basura, aquí los ocupan y andan, y cantidad de estos recipientes, va, aquí van colocando, ahí está, profe, disfrutando, el aroma de esta planta, disfrutando del olor del narciso, creo que no es salvadoreña esta planta, narciso, que qué bonita, este es la época, hay una de color rojo, otra de color blanco, esta es rosadita, el aroma, ya lo sintió, no, huelanla ustedes, se la voy a poner cerquita, se la voy a poner cerquita para que todos la puedan hueler, que qué rica huele esta flor, huele, 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 aquí huele, esta ve, ahí está Semarita Reyes, Semarita Reyes anduvimos esta semana haciendo una gira por, por, por una parcela de productores, ella es, este, hizo su pasantía con unos agricultores con la gente de Cáritas, y bueno, la gente encantada del, del, del apoyo que, técnico que ella les dio, hablamos de unos productores que tienen un gran compromiso por, por cuidar el medio ambiente, cuidan el suelo, no lo queman, no echan agroquímicos, abonos más orgánicos y todo eso, no, una gente que, qué bonito, qué bonito, encantado, y un saludo también a, a Xiomara, porque también apoyó ese, ese trabajo, así es que, Xiomara es de las personas que también tienen mucho, mucha afinidad por el tema de la educación ambiental, así que saludos, saludos, mi estimada, verdad, así es que, también el doctor Rafael Bosque de Cuba, el doctor Rafael Bosque, él, bueno, hasta el apellido tiene ambiental, en el bosque, en el bosque, entonces, pero él ha hecho mucho, mucho trabajo en el tema de ambiental, y de hecho, pues, nos ha apoyado mucho, mucho, en esa temática desde el, desde un programa doctoral que hay en el salvador, el doctor posiblemente esté acá en estos, en estos días de fin de año, así que él va a andar con nosotros haciendo el programa, va a andar haciendo el programa, un gran lujo, un gran lujo, un invitado súper especial, por aquí, ojalá doctor pueda estar aquí con nosotros, y bienvenido de antemano, Elsie Gómez, también, nos está viendo, hola Elsie, un saludo Elsie, espero que todo esté bien por allí, Humberto, quiero ver, aquí está Humberto Rodríguez, saludos Humberto también, esto me cuesta manipularlo por ratos, Humberto Rodríguez, también un saludo, dice el doctor Bosque, buen domingo, para todos, y ver esos espacios libres de residuos, felicidades, estimado ingeniero Dagobert, sí, la verdad es que, es lindo ver esto limpio, vean qué limpieza, vean ustedes para allá, no se ve, no se ve un residuo, o sea que hay un compromiso más que todo por la alcaldía, para mantener limpio, vean ustedes este parquecito, ya lo van a ver, vean ustedes, qué bonito, miren, allá, mire profe, allá han tirado un poquito, mire, allá, pero en general, se ve que la alcaldía, se preocupa por, por recoger, por estar pendiente, y el mantenimiento que le dan también a las plantas, y el mantenimiento, aquí hay otro Narciso, mire, rosado, mire, ah sí, aquí está el otro Narciso, que decía el profe, rosadito, este no tiene muchas, vean, poquitas, pero aquí está, ¿verdad? Aquí está, vean ustedes allá, allá vienen todos los vendedores, miren, con los, con las cosas típicas de acá, vean ustedes, con canastitas, y los, ¿cómo se llaman? los petates, profe, sí, eso toda la semana las pasan elaborando, toda la semana elaboran los petates, y el fin de semana, tumbillas, ahí vienen las tumbillas, ¿verdad? ¿verdad? Pero ahí van con los petates, vean ustedes, ahí aquí, aquí, allá van, allá van. Ey, Amílcar Contreras nos está viendo, ¿dónde estás, Amílcar, mi estimado amigo? Doctor Amílcar Contreras, él es, él es de Apaneca, pero es médico, anda allá por África, trabajando, no sé desde dónde estás, Amílcar, así es que, saludos de todas maneras, ¿verdad? ¿Quién más? Miren, bastante gente se ha conectado rápido, y la gente está con ganas de madrugar. Cheque Arevalo, cheque Arevalo, mi estimado amigo, cheque. Ey, Amílcar está en Apaneca, lo habíamos traído, en Apaneca está. ¡Ah! Rodolfo Hueso Martínez dice, buenos días, ingeniero, estamos esperando en la libertad. Bueno, ¿por qué no vamos el otro domingo? ¿Vamos? ¿A la libertad? Vamos. Pasamos por los túneles. ¿Vamos el otro domingo? Vamos. De ahí, no tipo 5 de acá. Ajá. ¿Vamos, pues? Vamos. No sé, este, Rodolfo, prepárenos allí un espacio, pues, y ya vamos allá, vamos a ponernos de acuerdo. Bueno, este, gracias, Rodolfo, por la invitación, dice, buenos días, ingeniero, estamos esperando en la libertad para mostrar la ruta de turismo rural comunitario. ¡Ey, qué bonito! ¡Ey, excelente! Sería súper, súper interesante. Sergio Andrés, también. Sergio, saludos, Sergio Andrés, nos está viendo desde Tepetitán. Saludos, 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 ingeniero, dice, saludos. Julio Zavala, ¿verdad? Julio Zavala, también. Ahí está ya. Ya, listo, hombre. Cuánta gente hay conectada. Bueno, vamos a seguir caminando, profe. Vamos. Vamos a ir a Luz, Luz María Menéndez, Luz. Saludos, saludos a Nianeni Soriano, Luz María Menéndez, Elci Gómez, buenos días, ingeniero, dice, un abrazo, Elci. Este... Este... Rodolfo Hueso, Sergio Andrés, Julio Zavala. Saludos, Dago y profesor, ya me vine de Goma. Es que Goma creo que se llama el lugar donde está, no es que está de Goma. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, mi estimado Amirka! ¡Qué lástima que no veniste, Amirka! Saludos, dice, qué gran programa, dice, José Miguel Cermeño, chica, secretario de Investigaciones Científicas de la Universidad de El Salvador y punto focal de la Red Iberoamericana de Medio Ambiente. Aquí les ponemos el paisaje de Nahuizalco para que ustedes lo disfruten, vean, vean, vean. Y vamos a hacer un recorrido por todo eso, profe. Para que la gente... Algún evento va a haber aquí, me imagino yo, alguna presentación. Nos ponemos de acuerdo con la logística, dice Rodolfo. Vamos a ver, mi estimada Delmi García, desde Los Ángeles. Un abrazo, Delmi, un abrazo, Delmi. Ahí estamos disfrutando, Delmi. Te invitamos a venir aquí a Nahuizalco. Mira, si esto está hermosísimo, hermosísimo. Bueno, aquí está, ¿eh? Está Julio Zavala, dice, saludos, ingeniero, buen programa. Vamos a ver, vamos a caminar, profe. Vamos. Vean este adornito, profe. Mira que esta planta no es tan fácil, le cae una plaga, a las mías le cae una plaga. Es bien bonita. Sí, pero le cae una plaga, así como requemo. Ah, de veras, sí. Cada planta tiene su agente que lo puede dañar, vean. Miren esta otra cosita de luces que han puesto acá. Es un trineo. Que posterior será basura. Se ve bonito y todo, pero el problema es que después esto se convierte en basura. O sea, uno disfrute y todo el color y todo, pero no, vean, aquí está el trineo de... De Santa. El trineo de supuestamente Santa. Ahí va, miren, ahí va, ahí va con los venadines. Mire, estas palmeras, don Dago, estas son viejísimas. Estas palmeras son históricas. Sí. Para estas, bueno, por siempre, va. Sí. Ahí es de aquí y tendrán que ya más de 100 años. Sí, porque las han conservado cada vez que lo modelan. Porque cuando yo las comencé a ver allá por los años 70, por los años 70 ya eran así. Sí, ya eran así. Ya eran así. Imagínense ustedes, estas palmeras deberán tener más de 100 años. Sí. Grandísimas. Y ya eran viejísimas. Pero ahí están. Ahí están. ¿Verdad? Mire, el señor está tejiendo la hoja, miren. Ah, vamos a ver. Gracias a ver. Vamos a ver. Ahí estamos, ahí estamos disfrutando y viendo. Aquí hay tanta cosa hermosa que ver, pero tanta, tanta, tanta. Aquí están las. Ya ando caminando, eh. Buenos días. Compartiendo esto. Qué bonito es de eso. Dice Delmi, buenos días, gracias por la invitación de Rependida. Gracias, mi estimada Delmi. Aquí estamos, aquí estamos. Qué bonito. Y este es de hoja de... Él sí dice, qué chido. Ya anda en vivo. Sí, él sí. Aquí estamos disfrutando. Ay, qué bonito. Buenos días. Mire este señor. Bueno, aquí andamos grabando las maravillas. Mire, qué bonito esto. Y esto usted lo hace. Sí. A ver. ¿Cuánto vale esto? Esto no, pues esto no tiene precio. No, de verdad que sí. Qué bonito. Miren, señores. Miren, qué linda esta florcita elaborada aquí por mi amigo. Me da permiso de tomarlo. Ay. Aquí, mire, él la está elaborando. Y vamos a ver cómo él lo hace desde cero. Le vamos a... ¿De palma de qué dice? No, ahorita estoy haciendo otra cosa. Ya. Vean, vean ustedes qué. De palma de coco. Palmita de coco. Miren, qué bonito. Para dar como un presente a alguien. Mira, hasta con un corazoncito. Miren, le puso ahí. Aquí, ahí, donde está haciendo, ¿qué tiene la idea de usted de elaborar? Ah, una estrella. Una estrella, oiga. Una estrella. Y miren, ustedes cómo comenzó de cero, miren. Miren, aquí está mi amigo. ¿Cómo es usted? Antonio. Don Antonio. Ahí está Don Antonio trabajando, miren. Miren lo que es la inteligencia, va. Yo digo que es inteligencia, profe. Eso no cualquiera, profe. Sí, no. Mire, qué lindo lo que está trabajando. Esa ya tiene una estrella, ¿qué? Ah, estoy viendo. Esa es la estrella de David. Ah, o sea, que. Ah. O sea, esa es una flor que en la base lleva una estrella de David. Ah, en la base lleva una estrella. Y más abajo un corazón. Imagínese, profe, qué inteligencia para hacer eso. Y qué paciencia. Sí, quiere paciencia. ¿Cuánto tiempo tarda en hacer esta que tiene el profe? Esa, unos. ¿Una hora? No, unos. Unos, qué, unos. Unos ocho, no, ocho minutos. Ah. A la boya. Yo me traigo unas dos horas. Bueno, decía que no la logro hacer. Pero, vean. Que el detalle de la misma hoja ha hecho otra hoja. Aquí, vean. Sí. Y vamos como prendida en el mismo. Qué bonito lo que está haciendo. ¿Usted es de acá? No, yo soy de la libertad. Oh. Aquí estamos saludando a un amigo de la libertad. También. Y vean. Vean, amigos, para que ustedes vean. Aquí nos están viendo en otros países. Estados Unidos, más que todo Cuba. Y para que vean, pues, lo que es el emprendimiento, ¿verdad? Ustedes pueden elaborar las palmas de Panchimalco. ¿Las palmas que hacen para la procesión? Ah, no, no. Este, yo estoy aprendiendo a hacer esto. Ah. Menos mal que aprendiendo. Hace poco me accidenté y me quebré la espalda. Oh. Entonces, pues, no puedo trabajar y... Y se rebusca. Y me rebusca. Bueno, le vamos a hacer entonces la propaganda para que la gente cerca de acá, de Navuizalco, de... Usted todo el tiempo viene a Navuizalco o a otros lados también. Sí, voy a otros lados. Yo voy a las playas. Ah, de veras. ¿A qué playa visita usted? El Tunco, el Majahual, el Sunsal. Ajá. Sí, las playas turísticas. Sí. Hago sombreros también. Ah, son sombreros. Hago sombreritos para el sol. Desde que le dicen de Palma. Palma, pues. Oh. Palma y este... Y viene de la libertad. Sí. Pero ayer se vino, supongo. Bueno, ahorita vivo en San Salvador. Oh, ya, ya. Ajá. Entonces, yo la vine porque... Sí. Pues va a estar, este... Va a estar alegre aquí. Ajá. ¿Qué va a haber aquí? Va a venir, este... Un... Pues un personaje, ¿verdad? ¿Qué? Desfrazado de Santa Claus. Ah, es. Y en el helicóptero, por eso está reservado. Ah, y va a caer allí. Ahí va a estar rezando. Oh, ya, ya. Ah. Bueno, también nos trae algún regalo, Santa Claus. Ajá, ajá. En suma. A mí mismo. A los niños. A los niños. Sí, va a traer una... Va a estar alegre y usted está preparando. No, esto lo estoy haciendo para una muchacha, una amiga que... ¿Le encargó? Ah, no. Yo le prometí a Cedilla, si no se la he hecho. Oh. ¿Esa flor? ¿Qué tiene el profe? Ajá, esa se la voy a... ¿Se la va a dar? Pero yo puedo hacer otra, sí. Ah, ok. Donde le vamos a comprar una. Ahí va la de recuerdos. Ahí la pone ahí cuando venga, señor. Yo la encuentro. No, no. Se seca luego, ¿verdad? Este dura como una semana verde, luego se seca. ¿Ese se podrá pintar después, más? Ah, no, esa se puede pintar. Con el malte. Esa no pierde la forma. No pierde la forma, se seca. Y este... Y mire que ya un florero con este tipo de flores. Así ven a una docena. Ah, una diez de las... Una docena. Y esta no pierde la forma. Queda así, queda. Y vean cómo avanzó. Vieron ustedes que ya lleva de cero. Y ya cómo la lleva. Bien, bien bonita lleva ya la... La estrella, dijo, ¿verdad? Una estrellita. Una estrella preciosa está haciendo. ¿Pero qué? Usted en la mente las tiene, pues. No las copia de ningún lado. No. Solo se las ha visto. La estrella, esa no es bien complicadísima. La complicada es. Cómo él la tiene en la mente y la va construyendo. Mire yo... Realmente mi admiración y respeto para su arte. Sí, no, lo que me costó un poco más fue los sombreros. Ah, ¿de verdad? Sí. Los sombreritos, este... Pues se ocupa bastante palma. Ese sí lleva palma, ¿verdad? Ajá, se ocupa como una media palma. Sí. Y... Pues hay que conseguir buena palma. Sí. Que esté, este, la palma limpiecita. Sí. Que no tenga, este... Que no tenga polillas. Sí, que claro, porque debe estar bien nítida. Ajá, bien nítida. Ajá. Esto es una estrellita. Vean, vean. Vean, vean, qué linda. Venga, qué hermosura lo que acaba de hacer. Vaya, las rosas. Hay que la poner a vender. Miren, hay que apoyar aquí al artista. No quiere observar. Miren qué bonito este arte que ha hecho. Vean, qué bonito. No, esto es una... Sí. Vean ustedes, estimados amigos, qué belleza de estrella. Cómo... Cómo tiene la... Miren, un dibujado no me sale bien. Es que es una belleza. Estamos admirando el arte que tiene. Es como en menos de cinco minutos la hizo. No, sí. Sí, iba comenzando. Y ahí comenzó... Tornitos para el árbol. Y ahí, ¿qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer ahorita? Ah, voy a hacer otra rosita. Otra rosa va a hacer. Miren cómo comienza. Vean cómo comienza. Pues no, mirá bien. Sí, aquí tiene que flexibilizar el tallo. La vena, la venita. El tallito lo tiene que flexibilizar. Ya, hacerlo como un... Como un tule. Sí, como un tule. Porque esto es lo que sirve para amarrar, que se amarre la flor. Si esto no amarran, digamos que se quiebre o se reviente. Ya no funciona. Ya no funciona. Se suelta. Sí. Bueno. Aquí nos están viendo desde... Miren. Miren cómo comienza. Vean cómo comienza. Para que se les aprendan, amigos. Para que se les aprendan. Sí, sí. O sea que no corta nada. No, miren, miren, miren. Y cómo comienza. Y él se las va. Él le va poniendo. Miren, miren. Y ahí le hace un susaquecito. Miren. ¡Qué! Yo le corto ahí. Ahí la rinde todo. Vean ustedes. Ah, sí. Qué inteligencia. Increíble. 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 Vamos a ayudar aquí al amigo. ¿Verdad? Le vamos a ayudar. Sí, sí. Esa forma es en un hexágono. Sí, sí, sí. O un círculo. Sí. Pero como es... Con cuadritos. Sí. Un hexágono. Profe, ¿sí me iba a hacer una? No me sale. Ah, usted hágale, profe. Mire, la niña Yolanda Esquivel nos está viendo. De los Estados Unidos. De los Estados Unidos nos está viendo. Mira qué bonita. Ahí están ellas, sí. Eric Hernández dice, buenos días, Dago. Excelente programa. Saludos. Gracias, Eric. Un abrazo. Estábamos llamando a Eric para invitarlo, pero no nos... ¿Y ya está conectado? Sí, está conectado. Ah, no. Pero no nos atendió. Ah, de estar en algún lugar. No, estaba dormido. ¿O así dormido? A las 10 levanta. En la cama está bien del programa. Hoy lo despertamos. Hoy lo despertamos. Por ahí está, ahí está ya. Este... Aquí estamos en el parque Nahuizalco, Eric. Lo íbamos a invitar para que estuviera con nosotros, pero no pudo contestar. Eric Windy Hernández, Wendy Hernández también, está viéndonos. Dice Luz Cervellón, también un saludo, mi estimada Lupita. Ese Miguel Cermeño dice, en nuestra biblioteca virtual de la red iberoamericana de medio ambiente, REIMA hace, usted podrá encontrar información relevante relacionada con temas tan diversos y actuales del cambio climático y medio ambiente. Dice, la REIMA promueve el intercambio de experiencias y la superación profesional entre colegas de los diferentes países de Iberoamérica. Ahí está el enlace. Ah, mi estimado licenciado Apolonio. Mi licenciado, aquí hay arte para... Mire, mire, mire. Mire, qué rápido. Acabo de comenzar la florcita. Saludos desde Hilo Vasco, Cabañas, atentamente, licenciada Mayra. Ah, un abrazo, licenciada, la vicedecana de la Facultad Multidisciplinaria Paracentral. Un abrazo. Vean ustedes, miren, 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 yo me he quedado... Se introduce las puntitas de la palma. Yo me he quedado ahí. En lo que es el tallito... Como para que quede apretadito. Sí, en lo que es el tallito que flexibilizamos. Luego aquí abajo está la punta y aquí es donde le palamos para que apriete. Y ahí... Esa es la pita que preparó al inicio, que le dio flexibilidad. Esa es la pita. Miren, miren, qué bonito. Y vean, y vean. Ustedes pudieron verlo desde cero porque yo no le he perdido la pista. Ahí está. Luz Herbellón, invitar en vivo dos comentarios nuevos. Hacemos un saquecito. Oscar Mauricio Damas. Saludos. Damas, saludos. Mi estimado colega, un abrazo. Vean ustedes, vean, vean, vean Mauricio, vean Mauricio. Ahí está. Todo el mundo puede ver que aquí no hay invento, está en vivo. Está en directo haciéndolo. Nada que aquí lo voy a copiar y... No, lo voy a comprar y lo muestro. Solo de su mente, solo de su mente. Y miren. Y vean usted, está haciendo como unas graditas allí, ¿verdad? Sí, la hojita esa. Un pequeño diseñito. Miren, diseño especial. Vamos a hacerle las hojas. Miren, y va a construir hojas ahorita. Esa es una flor casi como la otra que hizo, ¿verdad? Sí, esta sin estrella. Esa sin estrella. Y la otra tiene estrellita. Dice, saludos ingenieros, dice Oscar Mauricio Damas. Igualmente... Y esta de una vez hizo la estrella. ¿Qué tal, don Dagoberto? Dice, Adesco Tres Caminos. Un saludo, mis estimados amigos de la Adesco Tres Caminos. Este, Oscar Bejarano. Ey, Oscar Bejarano tenía días de no verlo, mi estimado amigo. Una persona súper, súper especial. Él vive en Canadá. Aquí mire, Oscar. Mire, qué arte, Oscar. Mire, mire. Y vimos desde cero, señores. Miren qué paciencia, qué inteligencia. Yo pensé que tenía tijeras especiales para eso. Al mirando cómo usó. Mire, la única herramienta que usted ocupa son las palmeras estas. Vean, señores, estas palmeritas. Miren, una palmerita. Y un cuchillo. Y un cuchillo. Una cuchillita ahí. Una cuchillita. Y a veces hilo. Sí. Filoso. Filo. Y ahí el hilo. Ajá, con este le amarramos. Para que el corazoncito quede... No, ¿quién no va a querer regalar uno de estos? Vean ustedes. Vean ustedes. Así es mi Oscar B. Jaram. Saludos, 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 Oscar. Pero verlo, Oscar, que nos podamos ver en Navidad. En el fin de año nos podamos ver por aquí. Aquí van a poner... Aquí están haciendo ya para poner unas guías, algo. Miren, ahí están adornando ya las palmeras. Y ahí están subiendo. Las palmeras son grandes. Las palmeras viejas, decíamos con el profe. Las palmeras tienen más de 100 años de seguro. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Terminada. Ahí está la rosita. Ahí está la rosita terminada. Vean, amigos, ya hay dos. Ya hay dos. Lo único que esta dice es sin la base que se llama la rosa de... No, perdón, la estrella de David. La estrella. Vean, qué bonita la rosita. Ya está como un spray, se le dieron color rojo arriba. Sí, o un... Cuando se seca. Un esmalte... Ya sé que. Cuando se seca. Un esmalte plateado, también, este, ¿cómo se llama? Cuando se seca. Este, ¿cómo le llaman eso? Qué bonito, qué, qué... Yo admiro realmente el arte de este señor. ¿Qué? Miren, porque qué suerte que nos venimos aquí a juntar con usted para poder transmitir su trabajo. Y le vamos a comprar hoy. Lo vamos a apoyar. Dios. Lo vamos a apoyar. Lo vamos a apoyar. Sí, buen hombre. Qué bonito está. Y ahí... Ah, es la misma estrellita. Sí, es la misma estrellita. Váltame uno por de pronto, es una buena buena que hay. Para ese le va a poner una base, o... Así, como varita. Una varita, un colgaderito. Para el arbolito navideño. Qué imagina. Vaya, yo digo, estas cosas sí deberían de poner de adorno, mire. Sí. Esto sí. La poliachapilla le da lo para ayudar. Y no esas cosas que están allí, todas esas guías y todo eso. Porque esto, porque esto cuando se seca, es materia orgánica, no se ruina, pues. Pero fíjense que dura bastante ya un seco. Oh, esto ya pintado y todo. Se puede tener quizás allí por varios meses. Sí, esto dura mucho. Dura muchísimo. Entonces, este... Esto sí deberían de poner, vean. Yo les recomiendo adornos así naturales. Pongan adornitos como esto, ¿eh? Naturales, ¿eh? Qué bonito. Y un corazoncito. Tiene un corazoncito. Ahí está, ¿eh? Le hace un corazoncito enfrente y las hojas bien hechitas. Miren, a la estrella le puso ya, este, un, como un colgadero, ¿verdad? Colgadero. A colgarla de un clarito ahí. Ahí está. Ahí está. Qué bello, qué bello suerte. No le molestamos aquí, va. Aquí está. Haciendo su estrellita. Vamos a... Que andamos grabando y mire, lo agarramos a usted. Vamos a ver... Si podemos... Le vamos a colaborar nosotros, Tom. Muchas gracias. Ya, para que usted también tenga... Es que por ese emprendimiento buenísimo que tiene, lo felicito que... Que usted busca la forma de salir adelante, ¿verdad? Y ojalá que... Pues... Ay, aquí se va a ser famoso, lo van a buscar. Sí. Que más gente pueda... Estamos trabajando en vivo para el canal de... Medio ambiente. Sí, el otro día hubo una... Una... Ya he salido yo en varios videos. ¿De verdad? Sí, este... En Facebook y en... Miren. Bueno... Instagram y... De veras. Todo y... De veras. El otro día hubo una exposición, el 25 y el 26. Este mes que pasó, hubo una exposición de... De arte aquí, sí. Y el no de artesanía... Ah, sí, sí, yo estuve aquí. Ah, entonces... Pero era noche. Ajá, entonces, este... Para ese evento, tuve una entrevista y... Y nada más que no pude venir. Ah... No pude venir porque... Vino mi mamá de Los Ángeles... Mmm... Y ahí estaba en la casa y ni modo. Sí, había que atenderla. No, así había que... Porque pues ya tenía días de... Sí, no es. De atenderla. Ah, no. Y no pude venir y me dijo, no vas a ir. No, madre, le dije, porque... Este, pues... Sí. Puede estar ahí, ¿verdad? Con ella. Sí. Mire, qué bonita le quedó al final. Ahí está la estrellita. Mire, ¿y cuántos años tiene de dedicarse a esto? No, yo, este... Hace dos años me accidenté en una moto en México. Ah, ya. ¿Usted estaba allá? Sí, yo estaba allá y, este... Me accidenté y me quebré la columna. Y entonces estuve un año en el hospital. ¿Un año? Un año. Mire, ya ve, ya ve que hay gente. Esperando mi operación porque... Allá en México. Sí, este... Me pusieron parte de epitanio. Y eso hay que mandarlo a hacer. Sí. Hay que mandarlo a hacer... Creo que lo mandaron a hacer, este... A, este... A Alemania. A Alemania. Y entonces me querían traer para El Salvador mi familia. Yo no quise porque... Pues allá estaba allá con el tratamiento. Ajá. En México ya es, este... Pues hay, este, doctores, este... Creo que está más avanzado. Sí. Creo que está más avanzado. A veces hay más, más atención. En, en, en México. Y entonces allá me operaron. Y después estuve casi un año, como once meses de silla ruedas. Ah. ¿Después del año? Después del año. Estuve ya, después de la operación, estuve dos meses más en el hospital. Hasta que me dio de alta el doctor. El doctor me dijo que lo que tenía que tomar y lo que tenía que hacer y la terapia. Tenía que tener terapia para poder mover mis pies porque yo no movía. Nada. Yo me quedé... Totalmente. Incomunicado. Sí. No podía yo mover los pies. Sí. Yo no me podía bajar de la camilla para ir al baño ni nada. Allí tenía que hacer todo y allí también me bañaba. Ahí me, me subían en una, una camillita ríquida y entonces entre los enfermeros me agarraban, me pasaban a la otra camilla y me llevaban. Y este, se tardó bastante el, 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 pues este, la, la espera de la, de la... Sí. Hacían exámenes. Ay, y después de un año le iban a hacer la operación. Ajá, capaz del año me la hicieron la operación. Y ahí pasé dos meses más. Dos meses ya en recuperación, digamos. Ajá, ya. Hacía un año en silla rueda. Y usted sin hacer nada y para vivir y todo. Por eso me puse a hacer esto. Ajá. Por eso me puse a hacer por el agudimiento. No podía salir porque hay dos graditas para entrar. Y yo como lo hacía pues para salir. Cuando mi carnal me sacaba a la calle, pues ya este, iba, nada más como una cuadra. Andaba ahí dándole, porque después de la cuadra hay una bajadota. Ajá, ¿dónde usted vive? Ajá, en Apopa. Ajá, en Apopa. Hay una bajada ahí, entonces no, no podía yo, este. Vean qué belleza. Olvide ahí están los adornitos. Vean qué belleza. Entonces tiene como un año, dice, dedicarse a esto. No, tengo como, como unos cinco meses. Cinco meses. Cinco meses. ¿Y qué cosas hace aparte de esos cositos? Ah, es que hago animalitos. Este, animalito, hago esperancita. Porque la esperanza no es igual que el grillo. No, no, no. Son el grillo más chiquito y solo tiene dos alas. Y la esperanza tiene cuatro pares de alas. Eso no lo sabía yo hasta que... ¿Hasta que se metió en esto? Hasta que me metió en esto. Sí. Y está el otro que le dicen el chacuate. Sí. Ese pobrecito sí no tiene alas. Sí, sí no tiene alas. Es el chiquito que anda ahí brincando. Sí. Ajá. Es el que anda ahí brincando. Ahorita no tengo más material, pero... Le podía hacer uno para que vean cómo es. Bueno, profe. Mire, profe, a ver, contenido sobra, ¿va? Sí, sí. Y contenido de primera, pues, porque... Sí, exacto. Este arte... Y muchas gracias por darnos la voz. Este va a ser un chacuate. Un chacuate. Oigan bien, miren, ¿cómo comienza? No tiene alas. Ajá, oigan, un chacuate va a ser. El grillo tiene dos alas. Pero como he hecho para crear esas... Digamos, ¿va a hacer esta creación? ¿Usted inventó o vio algún...? Ah, no, este es arte japonés. Esto usted lo puede aprender. Esto en YouTube. Ajá. Usted le pone cómo hacer una rosa. Y ahí va. Y aparece en los videos. Y ahí va usted también con inteligencia. Sí, no, yo ya aprendí. Y la gente piensa que yo me lo inventé, pero no. No, va a ver. Pero igual... Pero se los mete a la cabeza, porque no caí con el tutorial dándoles. Porque yo puedo ver un tutorial, pero no lo puedo hacer. Ay, profe. Este es de lento aprendizaje, profe. Sí. Lo vamos a mandar al... ¿Cómo le dicen al grado? ¿Cómo le dicen al aula de apoyo? Al aula de apoyo. Nosotros en el aula de apoyo estaríamos, profe. Así que, pero él, mire. Entonces... Vean, 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 vean. No, todavía no. Faltan seis años todavía. No, estamos jóvenes, estamos jóvenes. ¿Están de clases? Sí. El profesor. Ah, mire. Mire, para llevarlo a la escuela para que... Estamos trabajando con el canal de medio ambiente. ¿En tercer ciclo? ¿En tercer ciclo? Sí. Pues en la secundaria. Sí. Sí, secundaria. Y ahorita estamos trabajando en medio ambiente con el canal acá de medio ambiente. Sí, nos gusta el tema ambiental. Ajá, por eso nos llamó la atención mucho. ¿Usted sabe algo del medio ambiente? Pues sé que, verdad, la deforestación y todo lo que es... Ajá, ajá, ajá. Este, la... Pues este, los... Este, ¿cómo se llama? Los combustibles, gases. Todo eso que están deforestando y todo eso. Entonces, ambiental es cuidar y reforestar y... Muy bien, muy bien. Cuidar el medio ambiente. Que no haya basura en el mar. Sí. El planeta ya no aguanta. El planeta está... Ya en crisis, vea. Sí, no, es que demasiado. Y nosotros somos una cultura muy atrasada. Sí. Pomemos algo y... Tirar. Lo primero, tirar el papel. Tirar el plástico, tirar... Ahí puede estar el... ¿El basurero? El basurero y... Y lo tira, y lo tira. Sí, es que este país es un país bebé, un país en desarrollo, pero no se ha puesto... La educación hace falta. Al día, pues, con la globalización. Porque la globalización, ¿verdad? Es que... Es de toda la comida que comemos, las latas y las botellas plásticas y todo eso. No hemos avanzado con... No ha habido educación en eso desde un principio. Ajá. Sino que... Solo, pues, comercializaron. Y este... Sí. Sí. Está bien. Mire cómo va. Vaya, ya va ando, está ahí. Mire cómo va. Ya le va viendo forma. Ahí va. Vean. Esa es una serie de... De la misma vuelta. A la derecha y a la izquierda. Y el tejido que le va quedando, como que es la parte de las coroneritas del animalito. Ajá, sí son las... Quién sabe cómo se le dirá, ¿verdad? Pero... Como la parte de la piel, ¿verdad? Las orugas, las... Sí. Las escapas. La parte del tórax. Ajá. Y del abdomen. El cuerpo. Sí. Dice Angélica Hernández, hola, buenos días, ¿cómo amanecieron? Un gran abrazo, bendiciones. Igual va, un abrazo para Angélica. Gracias, Angélica, por estar con nosotros, disfrutando de este arte. Ese arte, ¿cómo se le llama? No tiene un nombre particular. Manualidades. Manualidades de Palma. Manualidades de Palma. Vean ustedes. Vaya, Angélica. Vamos a dedicarle a Angélica esta flor. A todos los que están viendo. Vean, les dedicamos esta hermosa flor elaborada por mi amigo acá, ¿eh? Vean ustedes qué arte más lindo. Y solo ocupa una palmita. ¿Eh? Qué bonita, qué bonita. Aquí está, se los dedicamos a todos. Y aquí está la famosa estrella de David. Vean ustedes, qué bonita. Esta estrellita, cuando ya se seca, se puede pintar si ustedes quieren. O con ese color ha de ser bonita también. Sí, se pone... Como petrificada, como color grisita. Petrificada, sí, como grisita, va. Ajá. Sí, ahí está, vean, qué bonita. Eso con algún tipo de esmalte quedaría bonita. Ah, pero no quiero perder de vista donde está haciendo el chacuatete. Sí, mire pues, mire la ranadurita que lleva. Allí está haciendo un chacuatete. Ya tiene las antenas ahí. Joaquín Esquivel, cero un quinchito. Un saludo, un saludo, quinchito. Gracias por estar con nosotros. Aquí estamos viendo el arte. El arte en palmerita. Arte en palmas. También está Lisbeth Echegoyen. Lisbeth, gracias por estar también ahí. Aquí estamos disfrutando de este arte. Sí, la colita. Y también María Cornejo. Ah, ahí está mi estimada. ¿Verdad? También un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Ahí estamos. Miren. Miren cómo le va dando forma al animalito. Un chacuatete. Es la colita. Ahora le vamos a poner las patitas. Las patitas. Miren, miren, miren la textura. La tejida que... Sí, sí, sí. Y en vivo. Pues nada, qué día lo voy a sacar por ahí. Él lo acaba de iniciar. Y platicando, platicando, lo va haciendo. Una barra. Una barra. Una barra. Una barra. Bonito. A las cuatro de la tarde va a venir Santa Cruz. ¿A las cuatro de la tarde van a adornar? No, va a venir. Va a caer ahí en el... Ah, y van a liberar las luces quizás, va. Y va... Pues sí, ya tardecito para... Dice mi estimada Delmi. Delmi dice, pregúntale si puede hacer un pavo. Yo quiero uno. ¿Un qué quiere? Un pavo, dice. Ah, un pavo. Ajá. Pues sí, me voy a decir que tiene unas 20 palmas. Yo creo que sí, Delmi. Sí, se puede. Dice Delmi, dice él que se puede. Dice Delmi que... Que es cuestión de que le demos un montón de palmitas. Yo haría que hagas unas 20 palmas quizás. Sí, tengo que ir a... Ajá. Seguir una palma. Ajá. Hay un señor que... Que él, este... Corta coco. Ah. Se sube al hogar por eso. Ajá. Ajá. Sí, con una palmera de coco es suficiente, padre. Sí, se salen bastantes cosas. De arte gusto. Ah, pues Delmi dice que sí, Delmi. Ahí está Delmi ya. Preguntando si le puede hacer un pavo. Lo vamos a hacer y se lo vamos a mandar. Vaya, Delmi. Uy, cuánta gente conectada. Elsie Gómez, Xiomara Reyes, Rafael Bosque. Voy de nuevo a reconocer la compañía desde el inicio. Uy, cuánta gente. Rafael Bosque, Neni Soriano, Luz Menéndez, Elsie Gómez, Rodolfo Hueso, Jumber Rodríguez, Amílcar Contreras, Cheque Arevalo, Rodolfo Hueso, Sergio Andrés, Julio Zabal. Amílcar dice, saludos. Dagu y profesor. Ya me vine de goma, dice. Bueno, yo creo que está de goma, no es que. Mire, ya las patitas. No, que ahí lo estoy dando. Ahí está, ahí está en vivo. José Miguel, Rodolfo Hueso, Delmi. Mire, y se para, mire. Bueno, mire, 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 mire. Ahí ya le dio forma. Sí, ahí le falta abrir un poco las patitas de adelante. Sí, este. Sí, me quedó cerrado. No, así queda. Así queda. Sí, está un poco volado. Sí, ahí está. Allá él va a ir improvisando con las patitas. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí se paró. Miren ustedes lo que acaba de hacer. Este, ¿cómo le dice chacuate? Sí, es un chacuate. Un chacuate. Ahí está. Chacuate. Dándole sus últimos detalles. Miren. Ahí está, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Ahí está el chacatito. A que lo pongan de adorno ahí para que le coman las plantas. Qué bonito. Qué bonito le quedó. Ya lleva varios, ¿eh? Aquí están, ¿eh? Aquí están los que lleva. Y aquí platicando, platicando y él trabajando. Vean ustedes. Bueno. Él se divierte. Él sí, quiero ver. Dice Delmi García. Ja, 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 qué bien. José Andrés Castro Acevedo. Gracias, José Andrés, por estar. El licenciado, él es director de un centro escolar en Tepetitán. Tepetitán. Sí. Él es un, pero es un, es un, una persona súper activa. Él apoya en todo. Es bien activo. Ay, qué felicidades, licenciado. Y gracias por estar con nosotros. Angélica Hernández dice, belleza total. Bueno, Angélica, comenzando por mí. Ja, 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 ja. Ah, no, no, no quedamos atrás. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Gracias, Angélica. Aquí estamos. Bueno, miren. Y él recoge todo. Y lo echa ahí en la basurita, ¿verdad? Lo que ya no utiliza. Allá donde. Y es biodegradable. Todo, todo es biodegradable. No, no, ahí, démelo. Ahí lo vamos a tirar a nosotros. Vamos a buscar un basurito. Sí, pero no. Tráigalo. No, no lo puede. Ahí quédese. Tráigalo. Lo voy a tirar allí. Se va a tirar. Aquí tengo. Nada más pequeñito. Yo le voy a ir a tirar, pero dice él que él va a ir. Ahí va. Ahí va mi amigo. Y ese es un ejemplo también de. Miren, no deja sucio donde está trabajando, a pesar de que es orgánico. Pues, ahí está. Ahí va, miren. Un ejemplo, un ejemplo a seguir. Una persona trabajadora, emprendedora. Vean ustedes qué detalle de él, cómo coloca las cosas. Los desechos son un buen ejemplo, un buen ejemplo, un gran ejemplo. Vean ustedes cómo. Y aquí por eso le colaboramos y esperamos que de algo, de algo le sirva, ¿verdad? Ahí está. Miren, qué bonito. Angélica Hernández dice, ay, Diego, saludos. Sí, Angélica. Bueno, bueno, profe, ya, ya nos dimos el lujo. El lujo y calidad. El lujo de ver su trabajo. Gracias. No, no. No, felicidades y, no, también saluden a la gente de nuestro canal, invítenlos a que le compren las cositas. Claro que sí, los invitamos a que nos visiten aquí en Aguizalco y, pues, aquí hay diversidad de artesanías. Hay diversidad de artesanías para todos los gustos, carteras, hay canastos, hay también cosas naturales. Y hay un chumpipe o pavo, ¿cómo es esto? Hay muebles también. Sí. Muebles hechos de... ¿De mimbre? No, de... ¿Tule? De la mata de huerta. Ah, también. Ah, también. Sí, esa se saca toda la fibra, se tuerce y con eso se hacen este mueble. Madre... Sillones, mesas... Miren cuánto arte, ¿verdad? Bueno, vámonos pues, vamos a probar. Bueno, le damos... Muchas gracias, oye, muy amable. Ha sido gusto. Aquí lo vamos a buscar siempre. ¿Qué quieren llevar? No, hay que le sirvan. Hay que le sirvan. Oye, hay usted que siga trabajando para que tenga su inicio. Bueno, bendiciones, bendiciones. Gracias. Vamos a caminar porque vamos a cerrar la transmisión. Vean ustedes, hoy fue un día súper... Increíble. ¿No estaba planificado? Ah, no estaba planificado. ¿No estaba planificado? Sí. Y... Pero nosotros aprovechamos, como dijo que llamaba, no me acuerdo... Antonio. Don Antonio. Ajá. Don Antonio, vean, vieron, disfrutaron ustedes, disfrutaron y en vivo cómo ellos hacen eso, ¿verdad? Y aquí va a venir Santa Claus, dicen. Sí. Y por eso han reservado todo este espacio porque aquí va a bajar un helicóptero y aquí va a aterrizar el Santa Claus, ¿verdad? Ahí está la pista ya, ¿verdad? Sí, ahí está la pista. Y aquí hay verduras, hay increíblemente de todo. En honor al tiempo, profe, nos vamos a quedar hasta aquí, ¿verdad? Ya llevamos un buen rato. Ricardo Santillana, ahí está Ricardo, mi estimado Ricardo, un gusto saludarte. Ahí esperamos que todo esté bien. Aquí andamos en Aguizalco. Tuvimos la oportunidad de visitar, de platicar con Don Antonio y ustedes pueden ver todo el video y cómo él de la nada construyó una rosa, una estrella de David y una esperanza. ¿Chacuate? Ah, un chacuate, fue un chacuate, porque es diferente el chacuate a la esperanza, pero dijo que hace esperanza, dijo que hace pavo, hace de todo. Sombreros. Sí, sombreros, es bien arrecho y el ejemplo que nos dio al final, recogió todas las sobritas ahí de cosas, de hojitas y los fue a echar a un basurero. Y él que tiene problemas en su espalda, en sus piernas y todo, y nos dio el ejemplo. Y hay mucha gente que estamos, como decimos, estamos bien pues de nuestra salud y tiramos las cosas así, 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 sin tener conciencia, ¿verdad? Así es que, bueno, despidámonos, profe, de la gente. Saludos a todos, gracias por haber estado en este programa, realmente gracias por esa compañía que hicieron con nosotros y si va a salir a un lugar turístico y a botar basura, mejor que se quede en la casa. Mejor quédate en casa, ahí puede quedarse en su casita si a usted le gusta tirar basura en la calle, ¿verdad? Hay que compartir el programa ahí, para que se suscriban más personas. Compartirlo, suscribirse al canal Amor Ambiente. Ya somos más de 3200 personas comprometidas con el medio ambiente y vamos por más. Necesitamos llegar al millón. Primero ya que lleguemos. No, la cuestión es que yo digo que nadie debería tener reparo en apoyar este esfuerzo porque realmente el medio ambiente lo necesita, ¿verdad? No nosotros ni nadie, sino que el medio ambiente y en la medida en que ustedes, en la medida en que los buenos nos unamos, esto va a mejorar. De más, de una buena menos malo van a ver. De más, de una buena menos malo van a ver. De más, de una buena, de una buena asayunada. Allá va a ver. Sí, mire. Sí, mire. Sí, mire. Sí, mire. Ejemplos, sí, 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 sí. Un ejemplo, un ejemplo. Es cierto, ajá. Y vean ustedes la necesidad también a uno, lo hace ser más creativo. Sí, se puede. Se puede salir. Sí, se puede. La palabra es sí, se puede. Sí, se puede. Sí, se puede ser aseado. Sí. Sí, se puede preservar el medio ambiente. Sí, se puede salir adelante. Salir y no tirar basura. Bueno, amigos y amigas, ha sido un gusto. Irma Pantoja se acaba de conectar también. Gracias, Irma, por estar apoyándonos, estar acompañándonos. Este programa lo hacemos para ustedes, ¿verdad? Ya vamos a desayunar aquí. ¿Qué comemos? A ver qué comemos, vea. Aquí tenemos hambre. Pero vamos a comer aquí. Mis estimados amigos, enlace del evento del Día Mundial. Ah, sí, gracias, mi estimado Miguel Cermeño. Me dice aquí, el ingeniero Cermeño le subió el enlace porque el martes a las 9 de la mañana. Martes a las 9 de la mañana, se conecta, profi. Queremos que se conecte todo el mundo. Vamos a celebrar el Día Mundial del Suelo. Ah, ok. Día Mundial del Suelo. Y hay que conectarse a la red. Aquí está el enlace. Ah, ok. Ahí en el canal. Ahí está. Ahí lo agarran, ponen el programa, o lo pueden copiar, ¿verdad? Lo vamos a compartir en Acción Ambiental también. El enlace del evento del Día Mundial del Suelo, el 5, o sea, el martes, a las 9 de la mañana. Saludos, dice Irma, gracias Irma, Pantoja. Y bueno, así es que no nos queda más que agradecerles, mandarles un gran abrazo y decirles que nos vemos el próximo domingo. No dejen de ver el programa, de compartirlo y de suscribirse a su espacio, a su canal Amor Ambiente. Así es que muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana.